Momento ahora de jugar a 10 segundos. Los participantes deberán responder sobre una categoría en particular mientras son molestados por el gato y sus secuaces. Cuando uno de los dos comience a dudar, empezarán a correr los 10 segundos. Jugamos por 30 puntos. Excelente, llama 10 segundos porque tienen 10 segundos. Claro, si no contestan en 10 segundos... Por eso, acabo de entender. Espectacular. Hoy está iluminado. Sí, ¿con qué categoría empezamos? Comenzamos con balnearios de la costa atlántica bonaerense. Me encanta. Y recuerden que tengo que decir correcto para continuar. Fantástico, ¿estamos listos? ¿Listos, chicos? Esto es... ¡Combate! Equipo verde. Balneario. Santa Teresita. Correcto. Sí, eso. Dale el 8. Villa Gesell. Sí, es correcto. A ver. San Bernardo. Bien, azul. Sí, San Bernardo. A ver. Mar del Plata. Es correcto, claro. La Lucila. Sí, correcto. Estás con todos, azul. A ver, locho. Mar de Ajo. Sí, Mar de Ajo. ¡Ay, qué asco! Mar de las Pampas. De las Pampas. Mar de las Pampas. Sí, claro. Hijo de las Pampas, jefe. Jefe, hijo de las Pampas. Equipo verde, por favor. Mar de las Pampas. Sí, correcto. Mar de las Pampas. Locho. A ver, Locho. Dale, Locho. Ay, tiene un huevo. Mar azul. Mar azul. Sí, Mar azul. Tienes razón. Es el que más de las Pampas ese. No sé. Yo soy del campo. Empieza a los 10 segundos. ¿No tuviste verano, mi amor? Eh, no. Mirá, azul cualquiera. No sé. 5 segundos. ¿A dónde te ibas de vacaciones, azul? No sé. No, 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 me fui. Pero ya está. Tiempo. ¿Gané yo? Primer punto para el viernes, Locho. Seguimos jugando con el viernes, ¿eh? Primer punto que gano. ¿Tenías más? ¿Tenés más balnearios? No. Si perdía, no sabía otro. Este, que cariló. Claro. ¿Me sacás el huevo, el ojo? No sé si me sacás el huevo. ¿Qué estás diciendo? ¿Tenés huevo en el ojo? No seas atrevido, por favor. ¿Qué vas a pasar con esto? Pará, ¿dónde tenés? ¿Cuál ojo tenés? ¿Cuál ojo? Izquierdo. ¿El ojo izquierdo? Tranquilo. Ahora está parejo. Tranquilo que yo te lo saco. Ahí está. No, que cuándo. El ojo, pero literalmente le va a sacar el ojo. ¡Que tengo huevo, el toro! Ahí está, fantástico. Espectacular. Muy bien. Atención que el hashtag del rojo, Fuerza Roja, chicos. Sí. Ya es TT, así que tiene que meterle el verde. Vamos a darle, también. Ahora con todo para ver, para cada seis y media de la tarde, corta todo. ¿Estamos listos? Hola, May. ¿Dónde vas, locho? ¿Dónde vas, locho? ¿Siguen ustedes? Siguen jugando locho y azul, por favor. Estás perdido. Y es que no veo. Dale, anda. Vaya, vaya. Y azul, vos seguís, seguís. Seguís también. Siguen, 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 siguen. Se preparan los chicos. ¿Con qué categoría vamos a ir, jefe? Deportes acuáticos. Ese. Sabe usted, ¿no? Sí, yo no sé tanto. Lo tenía más con balnearios. Y comienza... Bueno, puede jugar deportes acuáticos en el balneario. Claro. Bueno, comienza el ocho, señor. Esto es combate. Deporte acuático, locho. Pesca. ¿Perdón? Pesca, dijo, pesca. Es pescado. Sí, pesca, perfecto. A ver. ¿Voy yo? Sí. Sí. A natación. Natación, tiro, jefe. Perfecto. Sí, a ver, locho. Moto acuática. No, señor. Eso es un producto. Winsurf. Winsurf, muy bien. Está bien, mirá cómo le cae azul. Perfecto. Está bien, mirá azul. A ver, locho. Locho, por favor, 10 segundos. Paco acuático me tira ahora. A ver, locho. Tire, locho. Cinco segundos. Un deporte acuático, locho. Tabla. Board. Board. ¿Eh? ¿Eh? Board. Board. Waterball. Waterball. Dije, snowboard es el hielo. Sacaste conclusiones. Waterball. Bien, este punto fue para el equipo verde. Vamos a desempatar con ellos mismos, señor. Escúchame, sé honesto. ¿Es un deporte waterball? Sé honesto. No. Tírele. 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 ¿Qué es esto negro que hay acá? ¿Qué es esto negro que hay acá? Ponele un poquito de este, se va. Sí, sí, porque waterball no existe, ¿entendés? Waterpollo por ahí, ¿no? Mirá, ahí va. Tome, tome un poquito. ¿Eh? Qué asco. Bien. ¿Con qué categoría vamos, jefe, ahora? Desempatamos con ellos con frutas y verduras que comienzan con la letra P. Ah, se la complicaron a decir. Y comienza azul. Y con la letra P. Sí. Esto es combate. Combate. A ver. Perfecto, Ponele. ¿Qué dijo? Falta. Sí, palta. A ver, azul. Con la letra P. ¿Qué puede ser? Como bien, se lo dijimos. Frutas o verduras. ¿Qué puede ser azul? Fruto o verdura. Ay, recién lo sabía. Reloj en el aire. Cinco segundos para azul. A ver, azul. Pepino. Sí, pepino. No, jefe. Momento del ocho. Dale, el ocho. Yo sigo, jefe. Papaya. Sí, papaya. Muy bien, muy bien. Responde mal, eh, sé honesta. Un tipo viajado, papaya, tiro. A ver, azul. Es semifinal, ya no lejos. A ver, azul. No, no sé. Cuatro segundos. Tiempo. Y me parece que papa hubiese sido genial. ¿O no? Y papa, puerro, por ejemplo. Puerro, también. Piña, plata, pimiento. Pimiento. Había un montón al final. ¿Cuál tenías vos? Papaya. Ya la dijiste, ya la dijiste. Pepino. Ya lo dijo azul, lo dijo azul. Entonces, pata. Ya lo dijiste, le fue la primera. Entonces, perdido. Pelón. Papelón. Paso. Bien. Bueno, vaya a hacer el ocho. Ya suficiente papelones ha hecho. Dos a uno en equipo rojo. Y ahora se viene May por el equipo rojo. Y se viene Coco por el equipo verde. Y mientras tanto, jefe, vamos charlando nosotros. Aquí estamos. ¿Cómo no, señor? ¿Qué quiere conversar? ¿Qué categoría vienen los chicos? Ahora vamos a ir con deportes que incluyan una pelota. A todo el deporte que se incluye una pelota, vale. Exactamente. Listo. No el que inventó el ocho, ¿no? No, no, no. Waterbola, no. No esa cosa, claro. Que todo le diga, por ejemplo, no sé, esquí, bol. No. No, no, no. Truco, bol. Truco, bol. No, no. Esto es combate. Deporte con pelota empieza el rojo. Sí. Jockey. Correcto. Tenis. Sí, perfecto. Basket. Muy bien. Fútbol. Sí, perfecto. Sexto, bol. ¿Eh? ¿Eh? Sexto, bol. No existe ese deporte. ¿Cómo? Sexto, bol. ¿Cómo no existe? No existe el sexto, bol. Tiempo en el aire. Sí no existe. No, señorita, no me discuta. Bueno, eh, handball, voley. Handball, voley. ¿Tiraste dos? Bueno, voley, handball. Voley, correcto. Y vos decís, ya le dejó la respuesta. Handball. Claro, le dejó la respuesta. Handball, perfecto. Cuando tengas más, pensá las parabosas, ¿ves? Eso sería como la... Equipo rojo, por favor. Tiene 10 segundos para contestar. Eh, tenis. Ya está. Con pelota. ¿Qué se juega con pelota? El pool. ¿Eh? El pool. Pimpón. Pimpón, perfecto. Muy bien, estuviste muy bien. A ver. Golf. Sí, es correcto. A ver, vos. Eh, polo. Perfecto, polo. Equipo verde. Pará un poquito, que estás muy en todo. Eh, a ver. 10 segundos, vamos. Qué raro te ponés cuando pensás, este Coco. Ah, y 7 segundos, Coquito. Ah, mirá. Ya está. Ya está. Eh, water polo. Correcto. Eh, estuvo bien. Joda, ¿y ese? No, es en el agua. ¿Vara, sexto gol? Es en el agua. No, señorita, insiste, ¿eh? Vamos, 10 segundos. Tiene el equipo rojo para contestar. ¿Fútbol tenis? No, señorita. ¿Cómo no? No es un deporte. Eso es para la jodita, el fútbol tenis. Se creó para la jodita. 4 segundos. Ay, May, me quiero morir. Tiempo duelo para el equipo verde. El sexto gol, que decís, sería una especie de básquet rebuscado, lo que dijiste. O softball. Softball, que no lo han dicho, muy bien. Ah, man, no sé. Fútbol americano, pádel. Softball, tirón, imagino que debe ser el aro. Yo qué sé, no sé. ¿Eh? Sesto gol es con pelota al sexto. ¿Vos sabés qué tenés que hacer? No, pelota al sexto, pero es, se llama softball. Y sí, si le pones gol, si le pones gol atrás, va con pelota. Escúchame, ¿sabés qué tenés que hacer en tus tiempos libres? Este, no, crear juegos, crear juegos con pelota. ¿Tuviste una imaginación espectacular? Sexto gol va al igual. ¿Qué categorías? Comienza el equipo verde con instrumentos musicales de cuerda. Ah, bien. Esto es... A cuerda. Instrumentos musicales que tengan cuerdas, ¿sabés? Esto es combate, combate, combate. Guitarra. Correcto, guitarra. Bajo. ¿Perdón? Bajo. Sí, bajo. Tuviste muy bien. Violín. Exacto, violín perfecto. May, por favor. Trompeta. No, señorita, tiene 10 segundos, recuerde. Con cuerda, May. Ah, ese que es así, ¿cómo se llama? El coso. Un coso que tiene cuerda, decís. Tres, dos, uno. Tiempo. Punto para el equipo verde. Arpa, quería decir arpa. Y arpa estaba también. ¿Por qué no dijiste arpa? No sé yo. Arpa, ¿qué se ha dicho? ¿Cómo se llama? Contrabajo, contrabajo. Guitarra creolla, guitarra eléctrica. Guitarra semi creolla, guitarra ball. El charango, por ejemplo. Charango. Un clavicordio que todos tenemos en casa. Jefe. Sí. ¿Qué categoría? Comienza el equipo rojo ahora y vamos con deportes sin pelota que no pueden ser acuáticos. Ah, esto lo digamos, la palabra ball la sacamos. Exacto, sin ball y sin agua. Y sin agua. Esto, esto. Me da la cara de Michael diciendo, ¿qué hago acá metida con la cabecita ahí adentro? Es como las fotos que usaban antes de las abuelas. ¿Te acordás que estaban todos de bebé eran? Y la cara de todos los hijos. Sí, era como difuminados. Claro, sí, una cosa tenebrosa. Las fotos esas tenebrosas. Esto es combate. Blanco y negro. Sí, tremendo. Sepia, peor. Patín artístico. ¿Eh? Patín, muy bien, patinaje artístico, bien. Salto en alto. Salto en alto, excelente. Bien. Gimnasia deportiva. Gimnasia deportiva, sí. Es genia. Salto en largo. Bueno, sí. ¿Qué jugada? No, es bien. Uno en alto, otro en largo. Atletismo. Atletismo, muy bien. Muy bien, Maybocho. 10 segundos en el aire. Poquito. Tiré un deporte, viejo. Resistencia. ¿Eh? No, no. Hay que correr, correr. Es la capital de Chaco. ¿Qué es correr, señor? Velocidad. Tiempo. Velocidad. Punto para el equipo rojo. ¿Vos qué haces? Me tiraste una capital. ¿Qué hiciste, maestro? Resistencia, me dijiste. ¿Eh? Mándale saludos a la gente de Chaco que nos está viendo. Saluda a la gente de Chaco que nos está viendo. Decime otra ciudad de Chaco, a ver. Resistencia. Otra. Otra. Yo fui, ¿sabés dónde fui yo, jefe? ¿Dónde estuvo? A Tres Isletas, Chaco. Le voy a mandar un beso. Sí, lindo. Lo pasó bien. Sí, sí, lo pasó muy bien. Hermoso, Chaco. Es una provincia preciosa. Tiene mucha noche, Chaco. Tiene mucha noche. Sí, los bolichos te ponen... No, mirá. No hay que bien le quedan las antifarras al productor. No, no, me parece un Minion. ¿Sabe que parece un Minion? ¿Sabe que parece un Minion? ¿Están listos los chicos? Está Congo y está Shaggy. Van 3 a 3. Acá se define, ¿eh? Bueno, sí, claro. ¿Qué categoría? Mire, esta categoría nos va a encantar, ¿eh? Para que juegue Balta también. Sí. Superhéroes de todos los tiempos. Bien, me gustó. Esto. Esto. Empieza el verde. Sí. Es... Es... Combate. Combate. Superman. Correcto. Batman. Momento, sí, Batman. Robin. Sí, correcto. Claro. Goku. ¿Quién? Goku, dice el Dragon Ball Z. No sé si era un superhéroe, pero sí, se lo vamos a dejar como un superhéroe. No, no. No es un superhéroe. Vamos, señor, no discuta, responda. Bueno, después es Oliveraton de los supercampeones. Lo estoy secando. No, no es un superhéroe, Shaggy, por favor, otro. Oliverato, se te cayeron. No es un superhéroe de Goku, me dicen acá las grandes esferas de los jefes de combate. No llegaba más el gol de Oliverato, eran programas y programas. Flash. Flash, sí. Bien, bien. Hulk. Sí, el increíble fan. Hulk. Thor. Thor, claro. Sí, Thor. Iron Man. Sí, Iron Man, perfecto. Estás bien, a ver. Linterna verde. Linterna verde. Eso está acomodado en el cine. Shaggy, 10 segundos. A ver, Shaggy. Vamos, Shaggy, superhéroe. Bien, Shaggy. El Capitán América, claro. Sí, Shaggy, el Capitán América. Matichica. Matichica. Sí, bueno, Matichica, perfecto. Sí, tenés la puerta ahí, ¿eh? Shaggy, 10 segundos. 10 segundos para Shaggy. A ver, conteste, por favor, superhéroes. Ya está. La hormiga. ¿Qué hormiga? La hormiga atómica. No, señor. ¿Cómo que no? No. ¿Eres señoría la hormiga atómica? No, no. Mario Bros. ¿Qué? Mario Bros. No, 4 segundos. ¿Querés que hablas de jueguito? Tiempo, tiempo. Duelo para el equipo verde. 4-3, el equipo verde. Claro. Este, te faltaron ver un montón de dibus. Pero te faltaron ver muchos dibus en serio. Te van a contar a Goku. No, Goku no era un superhéroe. Para mí Goku, no sé, jefe. No era, no. Oliverato era un genio. Yo quiero decir, Oliverato era un genio. Oliverato, le vamos a decir a la nueva camada, había unos dibujitos que llamaban los supercampeones. Y Oliverato pasaba programas y programas con la pelota en el aire una vez que le pegaba. Y la pelota nunca más llegaba al arco. O sea, la cancha era enorme y en cámara lenta. Era un superhéroe, claramente. Después había dos hermanos ponjitas, ¿te acordás? Los hermanos Corioto. Los hermanos Corioto. Sí, que iban uno en un puente y el otro iba por debajo y jugaban en la calle, ¿entendés? A pasarse la pelota. Unos genios, unos genios, unos genios. Dibujitos eran los de antes. ¿Qué categoría viene, jefe? Países de América comienza el equipo rojo. Estamos listos. Esto es combate, combate, combate. Argentina. Correcto. Brasil. Sí, Brasil. Perú. Perú. Ecuador. Sí, perfecto. Bolivia. Muy bien. A ver, Conguito, ¿qué pasa, Congo? Sí, Colombia, claro. Uruguay. Uruguay, perfecto. Bolivia, dijeron. Sí, señor. ¿Qué pasa, Congo? Brasil. Ya está. Ya lo dijiste luego, Congo. Ecuador ya está también. América, Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Paraguay. Sí, Paraguay. Estás muy atento, Yagi. Canadá. Canadá, perfecto. Costa Rica. Excelente. Estás muy bien. México. Sí, México. Chile. Perfecto. Estás invencible, Yagi, ¿eh? Guatemala. Guatemala. Ojo, bien, ¿eh? Paraná. ¿Perdón? ¿Eh? Paraná. Paraná, Paraná. Perfecto. Paraná. 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 Costa Rica. Ya está, Costa Rica. Estre ríos, grays. Diez segundos. La Guayana. Guayana, Guayana francesa. Muy bien. ¿Cuál de los dos? Yo digo Guayana. No. Guayana francesa, entonces. No, Guayana francesa ya está. El otro no es más. No hay más Guayana. ¿Cómo que no? No, señor. Diez segundos para usted en el aire. Eh, Venezuela. Venezuela, perfecto. Bien, bien, Yagi, bien. Eh, ¿Groenlandia? Señor. Correcto. Alaska. Perfecto. A ver, Conguito. No te conozco, Congo, ya. Mirá cómo está. Eh, uy. A ver, pensá, Congo. Diez segundos, por favor, para Congo. A ver. No grites que te va a entrar en la boca, Congo. Panamá, Costa Rica, Venezuela, Guatemala. No la quieras zafar, como si soy un bocho, mirá los países que sé. Decí uno que lo dijiste. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, perfecto. Yagi. El Salvador. Sí, El Salvador. Pará, Yagi. Eh... Yagi vino con un manual. Diez segundos para Congo. ¿Cuánto le dieron? Treinta segundos ya. Faltan... ¡Goku! Seis segundos. Cinco, seis, Goku y él. Ya está, vamos a parar. Muy bien. Y... Tiempo, punto para el equipo. Ay, Coquito. Te quedaste ahí. Te quedaste ahí. Qué bronca, ¿no? Terrible. Goku no puede ser un país de América, no. Puede haber sido tranquilamente Goku. Este, un país de América, tranquila. ¿Cómo sería la bandera? ¿De qué color? Y media... Con los colores de Japón, me imagino, ¿no? Como es un medio... Yo le clavaría un amarillo. El amarillo y negro, ¿no? Me gusta, un amarillo con una estrella y las pelotas esas, ¿no? Usaban esas pelotas. Grandes. Nunca fui muy fanático de Dragon Ball, pero tenían esferas, me parece. Bueno. Está bueno. Hablando de cosas que le interesan a todo el mundo igual. Y yo quiero decir que está bueno, porque nosotros vamos planteando cosas que después los debates van hasta las familias. No, no, pero yo imagino ahora en la casa, mientras que toma unos mates, cinco y media tarde. No, porque Goku, qué sé yo, se arma debate, ¿viste? No, discusiones familiares. No, olvidate, este programa va a separar los males, amor. Acá definimos todo. Sí, porque van cuatro a cuatro. Esta es la última categoría y definimos quién se lleva los 30 puntos. Sí, ¿y cuál es la categoría? Provincias de la República Argentina. Provincias. Comienza el señor Congo. ¿Yagui, vas a usar el mismo manual que tenés ahí abajo, sí? Bien, porque para mí estás leyendo algo. Esto, eso, combate, combate. ¿Cómo me buscan con la geografía, eh? Entre Ríos. Correcto. Los Aires. Perfecto. La Plata. Señor. Provincia. Provincia. La Rioja, ¿no? Sí, La Rioja, perfecto. Tierra del Fuego. Si es en imágenes, va para adentro. Chubut. Perfecto, Chubut. Misiones. Muy bien, Misiones. Estás con todos ahí. Leuquén. Sí, Neuquén. Bien, bien, Congo, entendite. Tucumán. Tucumán, perfecto. A ver. Mendoza. Perfecto. No parás, Congo. No stop. Muy bien. A pleno. Pará. No existe para otra. Mariluche. No, señor. Provincia, provincia. Esquel. Provincia. La provincia. Cinco segundos. No ciudades. Provincia. La Rioja, Chubut. No saca el bocho que... Tiempo y fuego para el equipo rojo. Decime si en este momento no te preguntas para qué vine. No, ¿para qué me preguntan dos de geografía? ¿Por qué no me preguntaban otra vez súper? No, la pregunta es por qué no conoce los nombres de las provincias de la República Argentina. Porque no, lamentablemente no tuve geografía en el colegio, aunque no... Me estás jodiendo, no tuviste geografía. ¿Por qué no te dieron título igual? Me terminé la secundaria afuera y no... Pero afuera que en el patio la terminaste. En Estados Unidos, ¿no? El bibliotecario. Me iba afuera. No, terminé la secundaria en Estados Unidos porque mi madre se casó y se fue a vivir allá y allá son, viste, como muy cerrados y teníamos geografía solo de Estados Unidos. Entonces, si me preguntabas... Claro, te decían Argentina, argenqué, te tira... Te iba a decir... Maradona y ya está, y Messi. Por eso en el mapamundi lo detesto, o sea, sé todo, pero Estados Unidos, nada más. Malísimo. Pero está bueno, o sea, por lo menos, ¿o no? No, malísimo. No, malísimo, malísimo. Bueno, también puede haber inquietud, ¿no? ¿Vos quién sos? Mirá la cara a este. Vos estuviste muy bien. Te digo una cosa, hoy estuviste encendido, ¿eh? Sí, me encendía lo último. ¿Estás comiendo eso, real? No, señor. ¿Sabés que se lo comió? ¿Sabés que te lo acabás de comer a eso? Me tengo acá, mirá, me lo hago un tiro. Qué asco lo que hace. Bueno, vaya, retírese. No te doy ningún abrazo, te quiero mucho igual. ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Repita, hombre. Adrián. Adrián, ¿alguna aptitud Adrián que quiera compartir con nosotros? Soy jugador de dodgeball. ¿Cuál sería el dodgeball? Ese lo tendría que haber dicho May. Ah, el quemado, el quemado, el quemado. Ese. Acá vino la selección, ¿se acuerda? Claro, vinieron los chicos. ¿Y hace mucho que jugás al dodgeball? Hace tres años. ¿Está bueno eso? Está bueno. Fantástico. Pero acá, claro, tampoco podés como la DJ, no tenemos para hacer una demostración. Pero bueno, la próxima será. Y acá, ¿a quién tengo? Ah, a ver, ¿cómo está mi amiga? ¿Bien? Bien. ¿Vos bailabas? ¿Qué hacías? Sí, bailo. Bailai adentro, pero ¿sabés qué? Lo más llamativo es que voy a bailar con las manitos. Y la cabecita un poquito. ¡Se va! ¡Munosa! ¡Munosa! ¡Así José me mata! ¿Ves? También la cara, la cara, la cara. ¡Ay, ay, se chipera! ¡Ay, 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 se chipera! ¡No cualquiera, eh! Mira, mira, mira. Es una noche en día por la interrogante y le pongo fin a la impostora. Mira, mira, mira. Mira cómo baila arriba en los tweets. Es una cosa impresionante. Me encanta, me encanta. Bien, vamos a jugar. Jefe, ¿qué categoría? ¿Excusas para dejar a una pareja? Claro. ¿Qué? Quiero jugarlo, tengo un montón. ¿Vas a repetir todas las que te dijeron a vos? ¡Jugarlo! ¡Jugarlo! Claro, sí, vaya. Bien, estamos listos. Las anotó todas. Esto, esto, esto. ¡Cómate! Vamos. Comience, señor. Sí. A ver, por favor. Porque me engaña. No, no. ¿Qué le diría usted a su pareja? No quiero saber más nada. Ahí está. Porque no quiere saber más nada. A ver vos, maestro. Me gusta otra. Ahí está. Me gusta otra. Está bien, está bien. ¿Por qué los emesquedan mis amigas en tu foto? Ah, bueno. Los emesquedan, qué largo. Es un nick de Messenger. Sí. Nick de amigo. A ver, maestro. Es un, ya. ¿Ves cómo quedó la carita? Otra cosa. ¿Por qué cortaría? ¿Por qué dejaría una pareja? Porque me puso los cuernos. Ahí está. Bueno, me puso los cuernos. Es el hashtag. A ver vos. Eh, porque... Están preciosos, chicos. Quiero decir que están... No, limito, eh. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Tú viste el Fina Fina de Estados Unidos? Vos también. No, no, no. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué, mi amor? No sabés por qué dejarlo. Vamos, fíjate por el aire, eh. Dejalo por algo. Encontré con otra. ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Eres un zorro! A ver. Me voy de viaje. Me voy de viaje. Me voy de viaje. No, se va de viaje, chau. Claro, está bien, está bien. Está bien, está bien. Con el equipaje liviano. Sí. A ver vos otra vez, ¿qué quilombo? A ver, vamos. A ver. La señorita, por favor. Vos. Es una obra de arte. Tiene los ojos. ¿Esta se duerme en la cita? ¿Se torna en cualquier momento? Sí. Me agarró la pena en el agujero y se queda para siempre. ¿Ah, yo? Sí, Sarita, vas vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. 10 segundos. Estás preciosa, Sara, te digo. Porque le mando mensaje a mis amigas. ¡Es buena, Sara! Está bien, está bien. Me gustan los hombres. ¿Por qué? Me gustan los hombres. Es buena, es buena. Es buena, es buena, es buena. A ver, Sara, otra. Me gustan las mujeres. Otra buena excusa. Claro, está bien, sí, sí. Me gusta el 8. No, el 8 cuenta como hombre. Cuenta, cuenta. Tampoco tanto me gusta, no compartí buen Instagram, chicos. Otra cosa. ¿Por darle me gusta a una foto de un kid? No, no, señor. Si te lo vas a sacar de encima... Nadie le dijo porque no te quiero más, por ejemplo. Claro. Chao, chao. Porque tenés el olor a pata. Claro, tiene mala vida eso, señora. Por eso. ¿Se entendés? No me gusta. Claro, ahí está. Porque nunca pasa el Superbowl. Por eso. ¿Entendés? Claro. ¿Por qué no sacás los perros a paciados? Come con la boca abierta. Porque tengo que juntar lo de los perros yo. Claro. Catalina. ¿Por qué le dice la mujer? Porque siempre saca de los perros. Porque siempre junto yo lo de los perritos. Claro, te gusta mucho el color marrón. Estoy harto de que pongas todo marrón. Te dejo porque no puedo ver combate en paz, por ejemplo. Ahí está. Hablá. Hablá. Cada vez que veo combate, hablá. No me dejas escuchar lo inteligente que dice Juan y Martínez. Ojo el saco que ya mandé dos a la tintorería. Sarita, no ves nada. Te entró en el ojo, Sara. Uy, pero está bien, me gusta. La envidiaría Marta Mirugina ahora. Baila así, Sara. Baila así, baila así. Baila así. Vamos. Ponle un tema. Otro que no sea el de Julieta Venegas. Y que te baile Sara. Ahí está, mirá. Ahí está. Vamos, Sara. Cuidado que ahora empieza a sacudir el grudo. Con los ojos cerrados te lo tiene de memoria, Sara. Porque no ve nada, ¿verdad? Ay, ahí está. Se le cayó la llave. Ahí va. Qué bien, Sara. Mira, y el otro interpreta allá atrás. Mira, mira. Es espectacular. Bien, Sara. Mira, Balthazar. Balthazar te prende. Sacudí, lejosísima. Sigue bailando Sara. Mira, mira, ahí va. Y Balthazar se divierte. Balthazar tira, claro. Ah, muy bien. Le hace efecto de uso. Balthazar entró en la producción. Viste, ahí está. Muy bien. La verdad es infantil. Esto es joda. Bien. Tenemos... Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Nombre. Noelia. Noelia, ¿qué es lo que haces vos? ¿A qué te dedicas? La estructura de Zumba. Ah, bien. Vení, 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 vení. Adelante, adelante, adelante. Acá dicen Zumba y se viene el caché. Sí, Zumba y me imagino un boscardón. Poné un tema de... ¿Cuál sería Zumba? De tipo brasileño. No, no, es una mezcla de ritmo. Claro, eso no, no es brasileño. Es una mezcla de ritmo. Este, esto es Zumba para nosotros. Ahí va. Todo junto con Zumba. ¿Qué actitud le pone? No, no, mirá la actitud que le pone. O sea, entonces se mueve de plano. Mirá la actitud. Mirá. Ahí va. De tipo cuerpado. Qué es muy bueno. Ah, me gusta. Ahí está bien, eh. Ponle otro, ponle otro, está bien. Ponle otro, ponle otro. Ponle otro, ponle otro. Ponle otro, ponle otro. Ah, eso está bueno. Está bueno, bien, bien. Te tira otros pasos de toque. Te improvisa. Te agarra un ojo en blanco de pasos. Y te escriba una poesía. Mirá, mirá. Es muy buena. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto que bailás? Que sos instructora de Zumba. ¿Cómo? Ayer bailo. Ah, ayer. ¿Bailás ayer? Sí, ayer bailo. No, era raro. Bien. Escucha. Pará, vos viniste de Brasil recién, me dijeron. ¿Cuál vino de Brasil? Ah, vos viniste de Brasil. ¿Cuál vino de Brasil? Ah, este vino de Brasil. El productor vino. Vení, vos viniste de Brasil. Vení, sí, veniste. Dami. Venga, pega, 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 Dami, vos venís de Brasil. Mirá, estás más negro que yo. Trabalfajores de Brasil. Vos viniste de Brasil hace cuánto? Ayer. 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 Ayer se dice Brasil. Enseñale todo lo que, ¿cuántos días tuviste? Estuve siete días. Suficiente. Bien. Con seis días te sobra, te sobra tela. Enseñale con ella lo que aprendiste. Ponelo un tema hoy y de ayer. Pega, 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 pega. Tiene como las manitos locas, ¿viste? Vos sabés que las próximas vacaciones te las pagás con esto. Te las pagás con esto, Dami. Genio, muchas gracias. Bueno, ¿y vos qué haces, maestro? Bailarín, profe de Zumba, ex luchador. ¿Ex luchador? ¿Cómo de luchador? Venía así. Vení, vení, no, contame eso acá, vení. ¿Cómo ex? Vení, vení. Curta, a ver, palpador. Escuchame, ¿cómo ex luchador? Que ya te cansaste las penas. Mira, este te la dio. Yo era muy fan, tipo, de 100% lucha y nada, un día vi que en Argentina había clases de lucha y mi profe, bueno, que era luchador de ahí, tres años entrené, más o menos. Y ahora, bueno, me dediqué al baile, pero bueno. Claro, este, y el baile a la lucha es como que un abismo. A la lucha. Venís cerquita y no te escucho. Tipo patada voladora, todo tipo levanto. Tira una patada voladora, loco. Pero apuntar, sí podés. Tira tipo ahí, no le pegues. No, por favor. Tipo a la cámara, sacudí, tipo, una patada voladora. Sacudí, sacudí. Tomá, este, ¿sabés qué, no? Una patada voladora, tipo, así de saltar, ¿eh? A saltar grosso. Un poquito doble de riesgo. Si ponemos un ring, vos tirá la patada voladora, justo no tenemos un ring hoy. Pero, vení, ¿por qué no tenemos un ring? Estoy cansado de no tener un ring. Pues yo te lo he dicho tantas veces, queremos un ring, queremos un ring. Porque un día nos van a pedir un ring y sabía que iba a pasar esto. Hay que tener un ring. Un timbre de hacer ring también. ¿Tú viste muy bien? Muy bien. El show del chiste. Bueno, pasa nada dentro de esa cosa que te caliente y pensé, ¿qué querés? Bailar. Ah, quiere bailar. Ah, quiere bailar. Señor, le tengo bailar. No sé qué hacer, no importa qué. Ya no te pienso todo el día. Chicos, se va. Se va a desarmar. Si me gusta de la masa no pueden parar. Y ni borracha volvería a buscarte porque ya no se va a pasar. En el reggaetón, está en el reggaetón. De traigo explosivo, de traigo explosivo. Es que me gustas tú. Rompila, rompila, rompila. Si no lo pillas, se lo va a subir en la cabeza. Vamos. Ah, la rompe. Ahí va. Saben que tiene aire al marido. Bueno, el baltazar le sacude. ¿Ya está? El baltazar le sacude. ¿Por qué le tiene...? Hijito, hijito, hijito. Vamos a jugar, maestro. Hijito, vení, 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 vení acá. Hijo, tenemos que entrar al auto así, maestro. ¿Viste cómo estás desde el sucio? Más graso. ¿Qué hacemos, mi amor, ahora? Porque mirá, no podemos cagarle así a mamá. Es un escalope. Vos saliste bien de casa, hijo. Salimos bien los dos. Mamá se va a poner... Nos va a retar, mamá. Viste que ahora con el tema de los perros, viste que nos reta todo el tiempo ahora. Porque trajimos dos perros a casa, mi amor. ¿Y ahora qué hacemos? Tratenos de mancharte más, ¿sí? Hace lo que quiera, hijo. Bien. Esto. ¿Qué categoría? La categoría, ¿no? Elementos que puedo encontrar dentro de una heladera. Bueno. Y arranca la señorita del equipo rojo, Noe. Ojo, ojo que pueden ser cosas no comestibles que tenemos en la heladera. Todo. ¿Usted qué guarda en el heladero? Esto. 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 No lo puede decir. Combate. 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 Noelia. Huevo. Sí, huevo. Leche. 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 Sí, huevo estamos por el paquete. Manteca. Sí. Sí, sí. Manteca. Queso. Queso. Tomate. Tomate, bueno, bien. Sí, está bien. Agua. El agua está fresca. Gaseosa. Gaseosa, pero el flaco. Caldito de verdura. Está bien. El caldito está bien. Lechuga. Sí. Sí. Puede ir afuera. ¿Latas de atún? No, la lata de atún. Atún para la despensa. Atún. Atún. Sí. Sí, atún. Sí, una vez que se abrió la lata. Fiambre. Fiambre. Fiambre, salchicho primavera. Perfecto. Dulce de leche, dulce de leche. Sí. Yogur. Yogur. Sí, guárdelo. Yo sé que pienso que va a ser interminable esto, jefe. Sí, es una deuda grande además. Noe. Noe. Falta le sacude, pero con bronca. Carne, está bien. Salchicha. Sí. Pollo. Pollo. Vamos, chicos, tampoco me digan todos los cortes de carne, porque si no termina más. No, carne ya está. Ya está, carne se puede decir. Carne, pollo, salchicha. Listo. A ver. Jugo, jugo. Dale, bállate, dale. ¿Qué otra cosa es la heladera? A principio de mes. Uy, no sé. Puede ser, a ver. Ay. Uy, le dio el lecé pincelas. Este era de fruta. Sí, obvio. Fruta, sí. Fruta, dijo. Está bien, estuviste muy bien. Fruta. En general, está bien. A ver. Eh, torta. Sí. Torta, si hay un cumpleaños, te le pones sí. Está bien, está bien, está bien. Sándwiches de mía. Qué rico, ¿no? Bueno, sí. Queso crema. Bien. Eh. Ah, ah. Eh, albóndigas. Albóndigas. Claro, pero van a empezar a sacudir todas las comidas. Sacudí, lejos, y sacudí con cara. Hielo. Hielo, claro. Claro. Limonada. Freezer. La limonadita, está bien. Bueno. Juguetera. Sí, es verdad. Sí. Licuado. Un licuado. Che, ya vienes a usar a Rocasalbo y son las ocho, ya, ¿no? Sí, que siguen con esto, eh. Sí. Bueno. Están preciosos, ché. Diez segundos para Noelia, a ver. Eh... Jarrito. ¿Eh? Un jarrito. No, señorita. Un jarrito. Sí, con leche. No, 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 ya dijeron leche. ¿Vos sabés qué pudo haber sido? ¿Sabés qué se pone la crema para después de la que va fresquita, viste? Después que tomás sol, que te arde todo. Esa que va en la heladera esa. O el aloe, vio. O algunos, ¿cómo es? Este, jarabes, esas cosas, ¿no? Sí, sí, o para el estómago, sí. También van, también van en la heladera. Bueno, estuvieron bastante bien igual, eh. No quedaron bien, pero estuvieron bien. Duraron mucho, duraron mucho. Híjole, pará, tiene un huevo en la mano, mi hijo. No, que lo use, que lo use. Sí, sí, sí. Levantalo, sí, hacéle el favor. Mirá, ahí está. No, que lo tiene que usar. Mirá, ahí va, eh. Ahí va. Vamos, Baltasar. Uh, se la dio. Bien, mirá cómo quedaste la remera, hijo. Harina y huevo, sos una torta, mi amor, ya. Claro. Hizo todo. Le ponemos una velita y cantamos feliz cumpleaños con el nene.